Muy buenas amigos, les saluda PeiRaver y nos encontramos ya en la cuarta y última semana del evento de Halloween. Lo más relevante que estaremos ganando será esta arma, el Rifle Stig, que se encuentra como premio en el nivel 10 del evento. El arma tiene 3 de daño, rango 2, precisión 2, agilidad 3 y posee 46 disparos por carga. Una ventaja de esta arma es que tiene daño bastante alto, así que sería una buena idea disparar mientras que corremos al objetivo. Con sus disparos podemos acabar en un par de segundos con nuestros enemigos. En mi caso como pueden ver aquí en el video, utilizo 14 de agilidad y 10 de vida. Lo recomendable también es utilizar 7 de agilidad, 10 de vida y 10% de precisión. Aproximadamente esta arma toma de entre 5 a un poco más de disparos para matar a un enemigo. Otras ventajas que también tiene esta arma es que tiene un buen porcentaje para dar disparos a la cabeza. Tiene un alto daño por disparo, tiene un buen rango de disparo, tiene buena agilidad y su tiempo de carga es rápido. La única desventaja de esta arma será pues que si nuestro enemigo tiene equipado el varón sin cabeza, no le podremos dar headshots y necesitaremos más de 5 disparos para poder acabar con él. Bueno amigos, ese ha sido el video que tenía para ustedes el día de hoy. Espero que les haya gustado, ya saben que si ha sido así pueden darle un pulgar arriba y también suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Antes de despedirme quiero mandar saludos a aquellos que compartieron desde mi página de Facebook, la de P.Raver, unos cuantos saludos. Entre ellos se encuentran Ya saben que si quieren ser saludados en mi próximo video, como les digo y como les vengo diciendo hace semanas, deben compartir desde la página de P.Raver el video que esté subiendo último. Deben compartirlo en modo público o en modo entre amigos, si lo comparten en modo privado no podré saber quiénes han sido y por ende no podré saludarlos. Espero que lo entiendan amigos, ya saben les hablo P.Raver y los veo en el próximo video. Hasta luego. Chau. 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 Chau.